Para nosotros Francisco Guerrero es uno de los creadores del estilo español en música. Un estilo, una forma particular de entender la melodía, de entender el ritmo, de entender la relación entre las voces en la polifonía, que viene de antes, por ejemplo con Juan de Lencina, y que continúa después con Juan Hidalgo o con Sebastián Duro. Guerrero es desde los comienzos, empieza como niño cantor. Los músicos del XVI todos eran cantantes, básicamente. Entonces empieza como niño cantor. Es un músico del siglo XVI, como otros muchos, pero con un talento fuera de lo común. Cuando hacemos música de Guerrero en los entornos adecuados, lo hemos comprobado con el público, y se crea una sensación espiritual, y yo le llamo el Espíritu Santo de esa trinidad que hacemos el público con nosotros y con el espíritu del compositor. Y Guerrero tiene ese talento magnífico que tienen tan pocas personas, que consigue dejarnos ahí su espíritu en la música. El Ave María siempre nos emociona, porque está llena de espiritualidad, y no es una polifonía que sea como para escucharla en frío. Es algo que realmente tiene algo incluso como de madrigalístico. Se nota que está escrito para las palabras, entonces es muy espiritual y muy hermoso. Un aspecto muy interesante de Guerrero, que es que toda su obra profana, que luego volvió a lo divino, hizo lo que se llamaba entonces una contrafacta, cambiaba el texto sobre la misma música. Entonces Guerrero hay una producción profana que tiene de su época más joven, y volvió todos los textos a lo divino y dejó escrito que nunca se cantasen los textos profanos. Es el primero que mezcla esos ritmos ternarios, de una forma tan bien estructurada, porque hasta entonces, decía Ingersi y Juan de la Encina, lo habían hecho, pero siempre con muchas limitaciones. Guerrero es un polifonista absolutamente perfecto.